La cámara está avanzando por el puente Labruna, un puente que desemboca en la calle Cudaondo. Si dejame decirte, ese es un asesor mío, que camina con total tranquilidad a un lugar donde está vedado, donde nadie puede ingresar, y va a saber cómo se le cruza una persona de seguridad a la cual nada le dice. O sea que vas tranquilo ahí por un lugar donde no se puede, ahí está. Ahí pasa la persona de seguridad. Buenas tardes. Ni nada, ni lo restricción. Y él además logra meterse para después ingresar directamente a la parte de la cívola, de la tribuna cívola. Ahí están los cachéos, ¿no? Está el vallado que te hace ir como por un caminito. Mirá, pasa por abajo una valla. ¿Y sigue? Y sigue, exactamente. O sea que ya evitó el cacheo ahí. Exacto. Es un colador esto. Ya saltó todos los cachéos hasta llegar a la tribuna cívola. O sea que cuando se entrega la entradita nada más y está adentro. Exacto. Exacto. Como chocolatines, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy ahí con la campera blanca. Acá se está repartiendo. Ahí está Graciela, acá la campera blanca. ¡Sí, sí, sí! La cámara está abierta. ¿La cámara está abierta? Sí, sí. ¿No está oculta? No está oculta. Es un asesor que tiene una cámara colgada en el pecho. ¿Qué simulaban eso? Nada. Había una venta de merchandise y de remeras y nosotros mirábamos qué lindas que estaban y girábamos de vez en cuando para poder tomar estas imágenes. ¿Esto dónde era? ¿Al costado de Lugones? Sí, era Lugones, sí. Además está abierto al tránsito, hay que decirlo, Lugones, ¿no? A esa hora. Sí, sí, sí. No está cortada, hay gente que circula. Lo que pasa es que los días de partido en River se transforma casi en un estacionamiento de la barra. Sí, de triple mano. Sí, sí. Ahí están, mirá las entraditas. Está comprando, es reventa eso, ¿no? Exacto. Hay alguien con el billete en la mano. No es que son las que... Sí, la está vendiendo, mirá. Sí, puntualmente se vendían a 250 pesos. ¿250 pesos? ¿De la Popular? Sí. ¿A ver este es el partido con Independiente? Sí. ¿Con el partido que termina? El 9 de junio. Claro. El 2 a 1 para arriba. Tomando unos tragos antes de entrar. Una situación totalmente irregular. Allá se ve la gente orinando en los paredones. Bueno, si usted no va nunca a la cancha, este es más o menos el panorama habitual. No es que descubrimos América. Hasta por ahí te comes un palazo de la policía sin comerla ni beberla. Acá estamos repitiendo la imagen en la que se ve justamente que hay una transacción, ¿no? Una transacción comercial ilegal que es la venta de entradas, que obviamente está prohibida la reventa de entradas. Vamos a decir que estas imágenes las tomó la Defensoría de Junta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a través de la licenciada Graciela Muñiz, que está aquí de invitada y es quien nos aportó estas imágenes de la investigación de la propia Defensoría. Esta es la situación. Yo estoy ahí parada esperando. Ahí cayó un pañuelo. Ahí cayó el pañuelito con la entrada desde la tribuna. Eh, eh, eh. Llegó la policía. ¿Qué es eso? Dame eso. Es para la señora porque ellos se entienden que era Meletriaban para mí. Le dicen de todo al pobre Bigote, ¿no? No está haciendo ni más ni menos que hacer su trabajo. Claro, pero estamos tan lejos de una situación ideal que hasta parece gracioso, Mariano. Sí, estamos... Sí, eso es, digamos, lo normal es lo que trata de hacer el policía, de controlar, ¿no? Lo que pasa es que acá... Está bien, apareye ahí. Gracias por ver el video.